El Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río presenta su boletín número 417. El día de hoy, la entrada de humedad proveniente del Golfo de México favorecerá el desarrollo de nublados con potencial para lluvias, chubascos, tormentas eléctricas y vientos arrachados en las zonas de tormenta, por la tarde y noche en regiones montañosas y de nocturnas a matutinas en la costa, previéndose lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros sobre la región montañosa central de Veracruz, cuencas bajas de los ríos Tuxpan, Tecolutla, Cazones, Nautla y Mizantla, sin descartar eventos cercanos a 70 milímetros sobre las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, incluyendo la región de los Tuxtlas. En la costa central se esperan lluvias menores a 20 milímetros, el viento dominará del sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora en su porción norte, del este y noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora en Veracruz. La temperatura será alta y mantendrá un ambiente cálido a caluroso en regiones montañosas, frío por las noches, mientras que en zonas de planicia y costa seguirá caluroso a muy caluroso. Recomendaciones Tome las medidas preventivas por lluvias fuertes que pueden provocar avenidas en los niveles de los ríos y arroyos y altas temperaturas en zonas costeras. Siga las indicaciones de protección civil. Elaboró Juan Brambila e informó Karen Altazaba. Tome las ideas de protección civil. Gracias.